Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, Últimas Noticias Maica Navarro explica en el programa de Ana Rosa cómo será su debut como presentadora. La periodista Tomás Las Riendas de En el Punto de Mira, que se emitirá esta noche a las 10 y 45 de la noche en 4. Patricia Pardo felicita a Navarro con gran alegría, por tantas cosas le tenemos que dar la enhorabuena que no sé por dónde empezar. La presentadora le da un consejo a la emocionada primeriza, solo tienes que ser tú, eres muy grande, muy sabia y con mucha experiencia. Por su parte, Maica agradece la oportunidad gracias por la confianza de esta productora y a esta cadena. Por otro lado, la periodista comenta lo que aparecerá en el programa, son dos horas y media de riguroso directo y vamos a tener desplegados dentro de Ucrania y en la frontera, a todos los reporteros de En el Punto de Mira. Pero también a todos los colaboradores que han visto durante toda la semana. Además, Navarro añade, nos van a contar en primera persona cómo se sobrevive bajo las bombas. La Fundación Europea por las Personas Desaparecidas le concede además un premio a nuestra querida Maica en reconocimiento por su labor informativa a través de los numerosos reportajes de la periodista. Patricia Pardo no se contiene ante la emoción de su compañera y confiesa, sabes que te quiero y te admiro, mucha suerte. Joaquín Pratt se une al apoyo de la presentadora y le desea mucha mierda a la primeriza. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.